Dios bendiga este día aventuroso y bendiga la pena que abojo Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir Las que te falten y celebre tus señores con gusto Este día de placer tan dichoso en tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo a tu fiel corazón Las estrellas se visten de cala y la luna se guía del canto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que a Grincha pasó Celebreremos este día tan dichoso tus amigos, parientes y yo Felicidades, el aplauso fuerte para Cristian Sucumbeños